Muy buenas, soy el doctor Orión Lugo, doctor en psicología y aquí tenemos un espacio más de entrevistas y hoy vamos a charlar con Joan Párez. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estás? Hola Orión, buenos días. Para mí es un placer tenerte aquí en el programa, me ha hablado muy bien Toni, así que vamos a charlar durante un ratito y sobre todo también a conocer bien el proyecto de Fish and Happiness. Te presento, tú eres director de estrategia y políticas de recursos humanos en Fish and Happiness y me gustaría quizá empezar por una primera pregunta que es acerca de en qué consiste el trabajo que estáis haciendo en Fish and Happiness. Pues mira, Fish and Happiness Oriol sale con un proyecto en el cual yo conozco a Toni, nos conocemos, tiene ya una idea de montar una empresa dedicada a conseguir la felicidad eficiente, sobre todo potenciando la palabra eficiente en las organizaciones, esto no va de construir salas donde la gente pueda tener mesas de billar o futbolines o que todo sea un entorno relajado, sino que intentar sobre todo con la felicidad eficiente que las personas sean lo máximo de felices trabajando, cosa que es complicado porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que el trabajo responde a un sinónimo de felicidad, sino que trabajos de esfuerzos, dedicaciones, implicaciones, compromisos, son muchas horas y eso no va ligado normalmente a la felicidad, pero sí que intentamos que las personas en sus puestos de trabajo den el máximo de sí, den el máximo rendimiento, por lo tanto, si dan ese máximo rendimiento es que son felices, es que están a gusto, es que están trabajando. Entonces, sobre esa idea empezamos a desarrollar todo lo que sería el contenido de la empresa, empezamos a crear contenido y a partir de ahí empezamos a crear un modelo, una forma de trabajar, que pasa fundamentalmente por poner a las personas en el foco de las organizaciones y en ese triángulo que muchas veces hablamos desde el punto de vista empresarial, que es empleado, cliente, accionista, que muchas veces las empresas ponen en primer lugar accionistas, clientes, empleados o clientes, accionistas, empleados, nosotros lo que pensamos es que el empleado tiene que estar en primer lugar. Y si decimos que el empleado está en primer lugar es que le damos toda la voz y toda la potencia de que él dé su opinión para transformar la organización. Entonces, nuestro modelo pasa fundamentalmente porque cuando entramos en una compañía y hablamos con el CEO o el equipo directivo, lo primero que le decimos es que vamos a hablar con las personas de su compañía, vamos a escuchar a las personas de su compañía y en base a lo que nos digan estas personas empezaremos a construir cosas, procesos, herramientas, etc. Es revolucionario porque realmente, ¿cuántas empresas están aún con el antiguo patrón? Yo diría que sois unos pioneros, ¿no? Sí que se hacen cositas, pero yo creo que la gran mayoría de empresas lo prioritario es el cliente o el accionista. O sea, muy pocas realmente perciben este tipo de paradigma. Muy pocas empresas. Cuando hablas con los directivos sí es verdad que ellos siempre te dicen no, no, a mí me gusta conocer la opinión de mis personas, yo tengo cosas de clima, yo tengo tal, yo pregunto. Pero al final lo que te das cuenta es que ese modelo que está muy bien, cuando hay que construir cosas se sienta el equipo directivo o se contrata a alguien externo para que en una mesa o en una sala con cuatro o cinco directivos acaban construyendo un proceso, una política de recursos humanos y a partir de ahí se implanta y se ejecuta, ¿no? Y muchas veces a lo mejor lo que está demandando la gente en esta compañía no es que le des una nueva política de onboarding o no le des una nueva política de formación, sino a lo mejor lo que quieres cobrar mejor o cobrar de una manera distinta, ¿no? Y cuando profundizas y preguntas te das cuenta que a lo mejor en algunas ocasiones hay una cierta sintonía y eso favorece la ejecución de esas políticas o herramientas, pero en otros casos no existen. Y luego ahí es donde nosotros una vez hacemos ese proceso de escucha y de análisis de toda la información nos sentamos, porque la primera parte es sentarte siempre con las personas de línea o las personas que están en contacto más directo con el cliente, luego hablamos con el equipo directivo en segundo lugar y finalmente hablamos con el CEO o con las personas que dirigen en la parte top de la organización, ¿no? O sea, es al revés. O sea, es al revés de cualquier otra consultora. Las consultoras siempre empiezan por el CEO, luego a lo mejor tocan algo de mandos intermedios y ya la parte que está trabajando más en la línea a veces ya ni la ve. Sí, efectivamente. Y eso al final lo que haces es cuando tienes toda esta información y la contrastas y la analizas, es donde logramos un informe final donde decimos mira, esta es nuestra matriz de impacto que le llamamos, donde hay unas prioridades, donde hay cosas que a lo mejor hay que consolidar, otras hay que potenciar, otras a lo mejor tenemos que eliminar, porque lo que valora tu gente y lo comparamos con lo que tú valoras como organización, pues hay cosas que sí que van en sintonía y deben consolidarse, pero aquello que está muy distante hay que crear o hay que eliminar, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a acompañar al equipo directivo y al equipo de recursos humanos en la construcción de todo ese camino, ¿no? Es un poco la filosofía y el contenido de Fishing Happiness como empresa. Después del trabajo... Perdona, eh, que te interrumpa, pero todo esto sale y esto se lo explicaba como anécdota. Yo trabajé muchos años como director de recursos humanos en una multinacional financiera y una de las cosas que a mí me gustaba sobre todo e intentaba inculcar en el equipo porque era el modelo de gestión con el que yo crecí, es que teníamos que visitar las oficinas, teníamos que visitar las tiendas, teníamos que visitar a las personas y teníamos que sentarnos con cada una de las personas que trabajaban en estas oficinas, en estas tiendas. Y eso lo teníamos como muy interiorizado y era una cosa que además yo creo que la disfrutábamos haciendo porque nos daba muchísima información. Toda esa información que recogíamos de esas personas luego era una base muy importante para poder gestionar mejor. Porque si tú te sentabas con una persona que te estaba pidiendo un traslado, te estaba diciendo que no estaba como donde estaba o que tenía una situación familiar, todo eso luego lo podías analizar y luego lo podías encajar en algunas gestiones que tú tenías pendientes. Y a lo mejor una petición de traslado te valía para poder cubrir una vacante muy complicada que tenías en esa oficina o en determinada oficina desde hace mucho tiempo. Y yo siempre le comentaba que una de las cosas que a mí me pasaba es que cuando yo recuerdo que fui a Teruel a visitar una oficina, y Teruel había una oficina que era bastante lejana en lo que era la provincia, y recuerdo que iba con el gestor que acababa de empezar conmigo en el equipo. Y estábamos, bueno, pues hicimos la visita, yo fui saludando a todas las personas, me sentaba con ellos, y en el momento de salir, el cajero que había en la oficina se despidió y le dijo, bueno, pues oye, ya nos vamos tal y cual. Y el cajero le dijo a este gestor, no, todavía nos vais. Y el gestor le dijo, bueno, ¿cómo sabes que nos vamos? Joan ya se está despidiendo del director y dice, no, porque Joan seguramente, o sea, estoy convencido que antes de que se marche pasará por la caja y me va a saludar y estaremos hablando al menos durante 5 o 10 minutos porque lo hace siempre. Y dice un poco, yo creo que es la filosofía, un gestor de... Y que vale además para cualquier gestor o para cualquier directivo o cualquier gestor de los humanos de cualquier compañía, ¿no? Yo creo que la base de todo al final es poder sentarte con las personas y escucharlas. Totalmente. ¿Por qué diríamos entonces que si es algo tan evidente no se aplica a las empresas? Mira, yo al final he trabajado durante muchos años en esta multinacional y estaba más en la parte de gestión porque al final yo trabajaba en las territoriales, trabajaba cerca de los equipos, cerca del empleado final que está en contacto con el cliente, ¿no? Y a veces hay un mundo entre lo que sería la corporación, que es quien toma las decisiones, y los equipos al final de contacto con cliente, ¿no? Y eso lo puedes aplicar a una empresa de retail o a empresas de seguros, a oficinas bancarias. Yo creo que siempre hay ese doble, el mundo de la corporación y el mundo, diríamos, del contacto con el cliente. Y muchas veces lo que pasa es que al final, sobre todo en herramientas y en políticas de recursos humanos, lo que sí que me encontraba es que la corporación o los equipos de recursos humanos corporativos tienen la obligación continua de ir creando contenidos, de ir creando políticas, de ir estando siempre mejorando, pero muchas veces se olvidan de que luego eso hay que aterrizarlo y hay que seguirlo. Yo creo que el gran problema que nos encontramos muchas veces, y eso con Tony lo hablamos cuando vamos a hablar con las compañías, es que les decimos, oye, vamos a... Es tan importante lo que vamos a construir, todo lo que hagamos en cuanto a seguimiento y en cuanto a mantenimiento de esa política, de esa herramienta. No podemos decir, oye, vamos a crear esto, ya lo hemos creado, nos olvidamos, y luego vamos a crear otra cosa, efectivamente, ¿no? Porque al final yo creo que es más importante la consolidación y el seguimiento que la creación de nuevos productos o nuevos procesos o nuevas herramientas, de ir lo que diga. Y eso muchas veces en las grandes empresas o las compañías pasa, ¿no? O sea, ponemos en marcha algo, nos olvidamos y vamos a crear otra cosa porque parece que si no creamos otra cosa no tiene sentido el departamento o el trabajo que estamos haciendo. Y es más importante el seguimiento, la continuación y la consolidación de las cosas que hagamos, ¿no? Exacto, es como que de alguna forma son éxitos que se queden en la superficie, ¿no? Es como para rellenar un poco la página web de a veces algunas corporaciones de ya hemos implementado esto, ya, pero ¿funciona? ¿O está realmente siendo útil? Sí, Oriol. Yo una de las cosas que siempre a veces criticábamos en los equipos de gestión eran las modas, ¿no? Que a veces, y es verdad, en los humanos hay mucha moda, ¿no? Y decir, bueno, oye, vamos ahora, estaba de moda, pues, que tengamos, hablemos, no sé, pues, de personas. El coaching. Todo el mundo haciendo coaching. Sí, bueno, pues, sí, igual hay que hacerlo y hay cosas que evidentemente, pero a lo mejor en momentos determinados en una compañía determinada no es el coaching lo que hay que hacer. Exacto. Porque la gente está demandando otras cosas. Igual, como te decía antes, lo que hay que hacer es crear una buena política de desarrollo de personas o crear una buena política retributiva. Porque la gente, por ejemplo, no entiende el modelo retributivo o no entiende cómo le pagas cada mes o por qué le pagas cada mes. Igual lo que tienes que hacer es ordenar eso primero y luego ya harás el coaching. Pero para esas personas lo vital y lo importante en ese momento es esto, ¿no? Y tienes lo que te da. Después también de tantos años de experiencia, habréis podido ver elementos que se repiten, ¿no? En los trabajadores, en lo que os pide la gente, ¿no? Que está también, supongo, vinculado con la felicidad. Podríamos, quizá, mencionar algunos ejes o algunos elementos. Sé que quizá hay muchísimos, pero ¿qué es lo que más o menos vais escuchando o vais viendo que se repite a nivel de... Para tener un mejor bienestar o felicidad en la empresa? ¿Qué os dicen los trabajadores? Fundamentalmente, Uriol, yo creo que las personas... Lo primero que te piden es que les escuches. Eso es lo básico. Y a partir de ahí lo que quiere la persona, sobre todo, es que muchas veces intentes ponerte en su lugar, siendo conscientes que al final tú tienes que buscar un equilibrio. Yo siempre decía que el modelo de gestión de recursos humanos tiene que ser un modelo donde al final tienes que escuchar a la gente, intentar ponerte en su lugar, pero siempre teniendo en cuenta que tienes que tomar decisiones y que luego hay una renegación detrás que te exige unos resultados, que te exige unos procesos que hay que cumplir. Entonces, tú eso tienes de alguna manera que equilibrar, ¿no? Pero todo pasa en primer lugar por la escucha. Luego, al final, también la gente lo que te pide es sentirse protagonista. Es decir, la escucha lleva a que yo puedo aportar y de alguna manera me preguntan opinión. Con lo cual, eso me da un cierto protagonismo y me da una cierta relevancia. Y luego, al final, lo que la gente quiere es la posibilidad también de desarrollarse. Es decir, vamos a ver, yo puedo llegar hasta aquí o quiero llegar hasta aquí y se me respeta porque quiero llegar hasta aquí. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Cuando yo entré en la empresa donde luego me desarrollé durante 30 años, entré haciendo selección. Y yo hacía la selección en Cataluña en el centro de formación de Barcelona donde abajo había una oficina. En esa oficina, al mismo tiempo que yo me incorporé en el banco como técnico de selección, se incorporó un cajero que teníamos más o menos la misma edad. Con lo cual, cuando yo tenía mi espacio de desayuno, aunque solo fuera por sintonía generacional y por edad, siempre íbamos a desayunar juntos. Y bueno, pues hicimos amistad y tomamos el café, hablábamos de nuestras cosas. Él se metía en la oficina a hacer labores de caja y yo me iba arriba a hacer labores de selección. Yo tenía unas aspiraciones o unas ambiciones desde un punto de vista personal y profesional y él tenía otras. Cuando yo pasé de selección a ser gestor de la territorial de Cataluña y luego me fui a otras territoriales como director de personal y me fui a Zaragoza y a Valencia y luego volví otra vez a Cataluña, cuando yo volví como director de Recursos Humanos, volví a visitar esa oficina. Y esa persona seguía ocupando el puesto de cajero. Y yo sabía que esa persona tenía potencial para hacer más cosas. Y estando aquí como director de Recursos Humanos, le llamé varias veces para que fuera interventor o fuera gerente de empresas o fuera director de oficina y siempre me dijo que no, pero yo lo respeté. Es decir, lo que te quiero decir es que al final hay personas que toman una decisión laboral. Le decía, mira Joan, es que estoy muy a gusto como estoy, tengo una vida muy equilibrada, mi esposa tiene un puesto de responsabilidad en una empresa, yo me encargo cuando salgo a las tres, porque trabajo solo de ocho a tres, ir a buscar a los niños, llevarlos luego a las actividades fuera de lo que sería el tema doméstico y les llevo a baloncesto y a letismo. Y tenemos un equilibrio que nos funciona muy bien. Pues eso hay que respetarlo. Entonces, ese es un modelo de persona que puedes encontrar en una organización y luego hay otro tipo de persona que lo que desea es más formación, más desarrollo, más progreso. Bueno, pues también tienes que intentar ver dónde hay que ir posicionándolo en cada momento. Hay personas que quieren correr mucho y a veces tienes que intentar frenarlos un poco. O hay personas que, por ejemplo, yo cuando hacía esa elección, había personas que, por su exceso de ambiciones, sabiendo que eran personas que querían ir muy rápido, que eran muy agresivos en esa trayectoria, no los acababa incorporando al banco. Les decía, mira, eres muy bueno, tienes muy buena formación, tienes mucho potencial, pero no te puedo incorporar. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar una trayectoria que para llegar a una posición directiva te va a llevar mínimo tres o cuatro años y tú lo quieres hacer en uno. Entonces, ese es otro de los atributos o es otro de los aspectos que también es lo que te demandan las personas. Es eso, escucharles, pero luego saber moverles y posicionarles y darles lo que te están demandando de manera progresiva y siempre siendo muy realista. No prometer nunca nada que luego no puedas cumplir. Correcto. Esa forma también de hacer un traje a medida, ¿no? De alguna manera. Es como que... Hay que intentarlo. O sea, cubriendo las necesidades más específicas, ¿no? Sí. Hay que intentarlo, ¿eh? Es difícil. Pero sí que es verdad que si tú eres honesto con las personas, si tú cuando al final una persona que te está demandando X le dices, mira, te puedo dar X menos dos, pero el X no te lo puedo dar. Si eres honesto y se lo explicas y se lo cuentas, yo creo que las personas responden muy bien. Y las personas al final lo que no quieren es que les digas, no, no te preocupes, es que yo dentro de dos meses, dentro de tres meses y cuando llegan los tres meses sigues reclamándote y no, no, bueno, pero dentro de tres meses eso es lo peor que podemos hacer como... Un punto de transparencia. Efectivamente. Totalmente. Ser muy transparentes con ellos. Y también entiendo que hay una parte importante de la felicidad que va más allá del salario económico. Porque a veces hay gente que atribuye el hecho de estar mejor en la empresa y simplemente no han subido la nómina, han subido el sueldo, ¿no? Pero esto realmente es limitado, ¿no? Siempre decimos que el salario dura la primera nómina cuando lo ves reflejado. Es decir, que ese mes te das una alegría porque te ha subido el sueldo un 5, un 10, un 10, un 20%, pero al mes siguiente sigues viendo esa misma cifra y eso ya no motiva, ¿no? Claro. Creo que en el tema del salario lo que sí que tienes que dar es un salario digno. Es decir, un salario justo. Exacto. Cosa que hoy en día desgraciadamente y todos tenemos hijos y en mi caso pues tengo un hijo de 25 años que está empezando en el mundo laboral y un hijo de 21 años que está terminando su formación y va a acceder al mundo laboral y soy consciente de que el esfuerzo de estudiar, de sacar adelante unos estudios, de tener una formación, de tener los idiomas, luego cuando esas personas acceden al mundo laboral en muchos casos pues se llevan... Hay un choque. Hay un choque. Hay un choque. En realidad es que estás ganando pues un sueldo muy precario donde no te permite pues independizarte, comprarte una vivienda, todas estas cosas que quizás en una generación anterior como la mía pudimos entrar más o menos con un salario digno y luego pudimos ir creciendo profesionalmente porque las empresas también se iban haciendo más grandes, con más estructura y eso te permitiría crecer si promocionaba internamente pues ellos hoy en día no lo tienen. Entonces yo creo que el salario tiene que ser en primer lugar digno y tiene que ser justo y objetivo con la responsabilidad que la empresa te va a dar. Y luego a partir de ahí si es verdad que en función de esos saltos que puedas dar y de esas nuevas responsabilidades pues te tienen que ir acompañando pues porque la empresa tiene un esquema salarial, unas bandas salariales en función de unos niveles de responsabilidad porque eso es tener una política retributiva acorde a un proyecto empresarial donde se apuesta por la promoción interna. Entonces eso tienes que construirlo por nivel, por banda salarial, por ir añadiendo a esos niveles unas acciones formativas que acompañen para que te sientas más seguro en tu puesto de trabajo. Bueno, todas estas cosas ayudan, ¿no? Pero si tú me dices simplemente ganar dinero genera felicidad, no. Hay estudios que dicen que hay una banda salarial mínima o intermedia donde la gente es feliz y por encima la gente pasa a ser infeliz. Totalmente. y eso ocurre. Es decir, hay gente que empieza a ganar más dinero porque tiene más responsabilidad pero el de ganar más dinero y tener más responsabilidad te implica que tiene menos tiempo para él, tiene más estrés, tiene más responsabilidades. Efectivamente. Entonces, todo esto al final es un juego de equilibrios, ¿no? Pero si tú me dices salario per se genera felicidad, no. Y es verdad que genera infelicidad cuando tú tienes la sensación de que por tu nivel de responsabilidad y de esfuerzo y de dedicación no ganas lo suficiente. Y eso evidentemente genera infelicidad. Eso es frustración totalmente. Hablemos, ya que has sacado también el tema con tu hijo, de temas generacionales, de las distintas generaciones porque supongo que eso también os debéis encontrar a las empresas, ¿no? No es lo mismo lo que necesita quizá un millennial, un centennial, alguien de la generación X o alguien de Baby Boomer. Sí. ¿Qué encontráis a nivel de necesidades? ¿Os piden cosas distintas? ¿Os piden demandas variadas? Pues, seguramente, es decir, creo que esto va, ya no va solamente con lo generacional, es decir, la escucha conlleva que tú puedas evidentemente recibir muchos inputs y muy distintos, ¿no? También es verdad que al final tenemos que darnos cuenta que las personas cuando se incorporan a una empresa, se incorporan con una edad determinada y tienen las necesidades, pero si esa empresa cuida ese talento, esa persona también irá pasando por diferentes etapas de la vida donde sus carencias o sus peticiones personales también serán distintas y también tienes que acompañarlo, con lo cual lo que tú te sirve o no te sirve para un millennial cuando se incorpora, te puede servir al cabo de cinco años porque lo sigues manteniendo la empresa y va a tener otro tipo de demandas. Es verdad que al final la generación implica peticiones distintas o es decir, las personas también somos distintas y por edades somos distintas y la generación Hablaba también Joan un poco que es la generación yo me considero millennial pero sobre todo la generación millennial, centennial que había más un tema de propósito de que realmente hacer algo que le llene que esté alineado con sus valores que no tanto el hecho del prestigio el prestigio quizá era como algo más de otras generaciones No sé si has percibido algo de ese estilo Sí, sí seguramente porque al final tú dices en la empresa donde yo trabajaba fíjate es un ejemplo que te voy a poner porque el otro día lo estaba comentando con un compañero lo ponía como ejemplo al final tú tienes un componente salarial y luego tienes una serie de componentes añadidos al salario que van ligados seguramente a tu posición y al final los signos más externos algunos son internos por ejemplo tú puedes decir yo puedo crear una política retributiva donde en función de qué nivel llega la persona puede tener vehículo de empresa Exacto es un signo externo tener un vehículo de una gama o de otra o tener un plan de pensiones o tener un seguro médico eso lo puedes aterrizar en diferentes niveles pero es curioso porque para que veas un poco también cómo es la naturaleza humana nosotros hubo una situación en la en la en la territorial donde yo trabajaba que la vanguardia nos dio la posibilidad de entregarnos cada día un ejemplar nos daba no sé 200-300 ejemplares para repartir era un poco una filosofía que tenía la vanguardia también para desde un punto de vista de venta vendía más periódicos porque los entendía que estos los estaban vendiendo cuando los estaba regalando pero bueno el hecho es que llegaban 200 periódicos de vanguardia y a nosotros como recursos humanos nos tocó cómo los repartíamos y los repartíamos de alguna manera desde un punto de vista de decir oye pues empezamos de una manera jerárquica pues que el director territorial tenga vanguardia que los comerciales y a partir de ahí ir un poco bajando hubo un momento en el cual ya teníamos bastantes vanguardias que podíamos repartir de una manera no tan jerárquica bueno nosotros tuvimos problemas en el departamento desde un punto de vista de quejas porque a un señor que le había tocado la vanguardia un buen día llegaba y no se encontraba la vanguardia encima de su mesa o cuando la tenía que recoger resulta que se la habían dado a otros es decir la vanguardia el periódico pasó a ser un elemento diferenciador cuando tú puedes ir a comprar la vanguardia a la esquina te costará un euro y tendrás tu vanguardia pero el hecho de poder que tenía vanguardia o no tenía vanguardia llegó a ser como un signo de distinción dentro de una territoria dentro de una organización te lo cuento porque al final esas cosas seguramente a un millenial o a un chaval joven que entrar a acompañar no lo entendería nunca exacto son otro tipo de todo tipo de inquietudes diría oye a mí que tenga periódico o no tenga periódico oye yo cojo el móvil y si quiero tener una noticia dentro y la veo en un momento exacto seguramente te pedía oye pues yo lo que quiero es tener la posibilidad de equilibrar mejor mi vida personal y mi vida laboral correcto o tener más días de vacaciones porque igual quiero hacer un parón durante un tiempo determinado y quiero hacer un viaje que este año no va a ser de un mes y va a ser de tres meses porque si no lo hago ahora va a ser muy difícil que en el futuro lo pueda hacer o te dirás mira ahora quiero parar tres meses porque quiero formarme en un proceso o en un proyecto o en una herramienta muy determinada porque sé que cuando yo lo haga luego volveré y seré mucho más efectivo haciendo mi trabajo correcto ese tipo de demandas que están más en la gente joven pues quizás en la gente más asentada o más mayor o con más trayectoria o con otro tipo de inquietudes en estos momentos que están pensando más en la salida que en el desarrollo pues igual no están totalmente es muy interesante porque al final ves como son las distintas generaciones o distintas filosofías pero Oriol fíjate que siempre volvemos a la escucha sí es la base volvemos a sentarnos volvemos a a tener esos momentos en los cuales yo estoy que durante como directivo como responsable de recursos humanos o como directivo de un departamento tengo la obligación de oye esas 4, 5, 6 personas que yo dirijo cada X tiempo oye voy a tomar un café con ellos voy a comer le pregunto cómo estás qué quieres hacer eso es lo que te demanda totalmente Joan nos acercamos ya al final la verdad es que oye esto de la felicidad y de las empresas da para muchísimo más me gustaría también que pudiésemos dar algún consejo algún tip alguna orientación sé que es difícil porque a veces diríamos tantas cosas pero qué podríamos transmitirle a alguien que a lo mejor está preocupado que está en su empresa y que no está a gusto o a lo mejor algún directivo que a lo mejor pues está preocupado también un poco por sus equipos tú qué les dirías a estas personas mira nosotros siempre recomendamos y en mi vida laboral una de las cosas por ejemplo que yo le decía a mis equipos y a personas que trabajaban para mí y no es una posición muy egoísta lo que te voy a decir pero les decía si hay un momento determinado en el cual empiezan chirriar estar a gusto en este departamento ves que no aprendes ves que ya has llegado un poco a tu límite ves que necesitas nuevas responsabilidades nuevos retos no te cierres exclusivamente a una estabilidad una tranquilidad una nómina que sabes que cada día 25 la vas a tener en tu cuenta corriente del banco pierde un poco ese miedo a hacer otras cosas las personas nos movemos lógicamente siempre en nuestra zona de confort y nos cuesta mucho salir es decir y ahora voy a ir un poco y te voy a poner mi propio ejemplo personal yo trabajo durante 30 años en una compañía es muy difícil que hoy en día una persona que entra en el mundo laboral pueda estar 30 años trabajando en una misma organización estas cosas ya son más complicadas pero yo estuve 30 años y hubo un momento en el cual por llevar 30 años y ser 20 años director de recursos humanos y a lo mejor hacerlo bien porque te mantenías en la posición pasas a ser una persona que de alguna manera la corporación cree que ya eres oye Joan lleva toda la vida haciendo esto y Joan lleva mucho tiempo haciendo esto y a lo mejor hay que cambiar y hay que buscar una persona distinta que venga y a lo mejor no sé a veces por fusiones o por concentraciones de compañías tú vienes de un color determinado y ese color es el perdedor y tiene que venir con un color ganador ¿vale? y en cuestión de 48 horas a mí me llaman y me dicen Joan hasta aquí hemos llegado creemos que ya es el momento de dar paso a otras personas podemos reubicarte o podemos de alguna manera rejubilarte yo tengo en aquel momento las dos opciones yo había disfrutado hasta el último minuto de esa conversación de mi trabajo a mí me gustaba lo que hacía a mí me gustaba el mundo de recursos humanos me gustaba la labor de recursos humanos disfrutaba haciendo gestión de recursos humanos y no me veía haciendo otras cosas y pensé bueno pues oye si me da esa morciada de prejubilarme oye pues acepto esas condiciones que pueden ser buenas y me reinvento pero en aquel momento pensé que eso sería fácil y no lo es cuando tú sales de tu mundo sales de tu paraguas sales de tu comodidad durante tantos años te das cuenta que oye estás como muy descolocado van pasando los días y tienes que ir construyendo tu plan B y crees que eso no llega y tienes ansiedad y empiezas a preocuparte y te afectan tus miedos 3, 4, 5 meses después tú construyes tu plan B porque tienes recursos y herramientas porque tú has tenido una trayectoria has tenido y me pasa a mí con 30 años que lo puede pasar un chaval con 5 o un profesional con 10 hay 10 años de experiencia y de bagaje detrás tuyo que te van a hacer sentir fuerte para poder construir ese plan B y lo construyes y hoy afortunadamente a esa edición que tomé pues hago cosas como estas yo nunca hubiera pensado que estaría pues con Oriol haciendo una charla o una grabación para luego colgarle las redes o hoy estoy con Tony haciendo consultoría en empresas que nunca pensé que podría llegar a entrar o estoy en la universidad dando clases que nunca pensé que lo haría ¿por qué? porque mi mundo era un mundo donde todo era muy cómodo y muy seguro y no tenía la necesidad ni la obligación de hacerlo por eso yo te diría que el consejo que doy creo que es muy variable a todas las bandas de edad desde un señor que tiene 45-50 años a un chaval que lleva dos años trabajando y ve que no está a gusto que no está cómodo que rompa le va a costar que lógicamente no es fácil que al final hay que dar un paso pero que ese paso que das te rearma para dar pasos posteriores que te acaban consolidando en otros proyectos que ni tú le imaginas y que van a ser mucho más divertidos y mucho mejores de los que estás haciendo ahora y que al final no tiene ningún sentido continuar un día o dos días o tres días más en esa casa es un tema de coherencia de ser sincera contigo mismo contigo misma escucharte también de alguna forma y luego buscar tus recursos tus recursos interiores y donde tú no llegues por donde quieres ir buscar esos recursos externos mediante formación mediante mediante contacto con personas que te puedan enseñar mediante buscar un poco esos recursos externos que están ahí y que te van a permitir dedicarle un tiempo ser más fuerte tener más mochila y afrontar un nuevo riesgo eso sí totalmente Joan ¿dónde la gente puede encontrarnos? ¿dónde puede la gente que diga ostras me ha gustado esto de la felicidad de las empresas pero felicidad eficiente ¿cómo contacta con vosotros? el nombre de la compañía es Efficient Happiness nos vais a encontrar en la web de Efficient Happiness y allí veréis todo lo que hacemos desde un punto de vista de proyectos de procesos de con qué clientes o con qué empresas hemos trabajado tenemos además toda una formación online un curso online de felicidad eficiente que podéis seguir que es comodísimo y que es autodidacta y que tenéis ahí todos los recursos creados por Antonio y por las personas del equipo de Efficient Happiness para poder ser mucho más fuertes interiormente y poder entender todo ese modelo de felicidad que trabajamos y allí nos encontraréis fantástico luego lo pondremos también en las etiquetas Joan muchísimas gracias espero y deseo que la gente que nos ha visto pueda tomar esos tips esos consejos sobre todo de escuchar y también de reinventarse de que la vida no termina cuando se acaba tu empleo tu trabajo actual también el ejemplo de Joan que siempre hay oportunidades muchísimas gracias a ti Oriol un abrazo chao chao chau chau chau